Música Parte del tramo de la avenida Marisca López fue bloqueada este lunes en horas de la mañana para la instalación de 400 semáforos inteligentes en 78 cruces semafóricos. Este nuevo sistema también cuenta con semáforos peatonales, además de controladores conectados por fibra óptica. Estos semáforos también tienen la característica de ser prioridad para los peatones. Cada cruce semafórico va a tener un semáforo peatonal a lo efecto de darle un resguardo y seguridad al peatón. También es importante mencionar que cada cruce semafórico tiene un controlador especial el cual estará conectado vía fibra óptica con el centro de gestión de tráfico, el cual está en la costanera y desde ahí se va a estar haciendo todo el monitoreo y control. ¿En lugares donde haya congestionamiento el semáforo inteligente ya va a poder actuar de manera independiente para liberar el tránsito? Así mismo, justamente todo el sistema está de alguna manera coordinado dentro del centro de control de tráfico en el cual se va a poder determinar a través de unos radares de control de velocidad y de cantidad de vehículos la forma en que tiene que habilitarse o no el tránsito, para lo cual se está previendo que con este sistema semafórico estaríamos agilizando nuestro tránsito en un 20-25%. Debido a la clausura del tramo de la avenida Mariscal López en plena hora pico, provocó la ira de los automovilistas al encontrarse con este cierre un lunes cuando intentaban ingresar a la capital. La instalación tiene su demora, por eso también habíamos pedido la comprensión y disculpas del caso correspondiente, pero se estuvo trabajando desde el viernes, el sábado todo el día hasta la noche, y ayer se ha terminado de hacer la instalación por parte del equipo coreano a las 5 y media de la mañana del día de hoy. Es algo realmente muy complejo la instalación. Finalmente, la clausura del tramo duró hasta este mediodía y ahora vuelven a circular los vehículos por la zona. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC Color.